Vamos a construir un Congreso Ciudadano, Gaspar Córdoba. En la nueva legislatura, debemos transitar por la ruta de las iniciativas ciudadanas, pugnar por el referéndum, impulsar el plebiscito, tener candidaturas ciudadanas, lograr la revocación del mandato y darle garantías a la ciudadanía de que habrá mejores gobiernos, mejorando la calidad de los colaboradores del Ejecutivo. Así lo expresó el diputado electo Gaspar Córdoba Hernández. Al sostener una charla con militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, en torno a los alcances del cambio verdadero que están impulsando los ciudadanos, Córdoba Hernández abundó en que el cambio verdadero también debe de ir acompañado de un cambio de mentalidad que les dé certidumbre a los ciudadanos en que las cosas van a cambiar verdaderamente. Todo esto, precisó el dirigente de Movimiento Ciudadano, ayuda a que si mejoramos la gobernabilidad de Tabasco, podremos generar más acuerdos entre esta pluralidad en la que estamos inmersos y al lograr más acuerdos, e ir sobre la ruta que todos queremos más crecimiento económico, más empleos, más seguridad pública, vamos a generar la estabilidad que tanto necesitamos. De esto se trata el cambio verdadero, precisó Gaspar Córdoba. Por eso es importante que no se estimulen y aliente el encono y los enfrentamientos. Yo creo que todas las fuerzas políticas debemos asumir este compromiso públicamente antes que termine este año, para darle el apoyo y la fuerza que necesita el gobierno de Arturo Núñez, precisó el dirigente.